Bueno, Kun es un jugador diferente, es un jugador que en tres cuartos de cancha agarra la pelota y es capaz de cualquier cosa. Produce entonces un hecho histórico en el fútbol argentino, un chico de 15 años recién cumplidos en primera división. El Kun debe ser de los pocos jugadores que no suelen participar en dos campeonatos mundiales juveniles sub-20, sino de haber tenido la posibilidad de haberlos ganado a los dos, así que realmente eso no lo puede decir cualquiera. Fue extraordinario poder hacer dos goles a Brasil, una semifinal y darnos la oportunidad de estar muy cerquita de la medalla fue... Llevo el fútbol en la sangre, es parte de mi alma, la hinchada grita vamos Kun Agüero, Agüero, Agüero en el área, es un golazo Agüero. ¡Güero! 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 ¡Güero!